Hola, bienvenidos al canal nuevamente. Hoy voy a compartir con ustedes cómo forrar estas pinzas de presión con fieltro. Para cuando hacemos trabajos en fieltro, forramos nuestra pinza, así se ve un trabajo mucho más acabado, más bonito. Y hoy voy a compartir con ustedes dos formas en que podemos hacerlo. Estas pinzas las podemos forrar ya sea haciendo un molde o sin molde. La ventaja de hacer un molde es que si nos vamos a hacer bastantes, pues es más práctico ir cortando todas las piezas con el molde que tener que ir midiendo una a una. Yo creo que la forma en que todos asumimos hacerlo es simplemente poner nuestra pinza sobre nuestro fieltro y vamos cortando entonces nuestra pieza de fieltro. Lo que es muy importante a la hora de que ya sea que lo hagamos así, es que necesitamos dejarle un sobrante un poquito hacia afuera de donde está nuestra pinza. No lo vamos a cortar justo en la orilla porque vamos a necesitar espacio para poder pasarle la costura a las dos piezas que vamos a recortar. Lo que sucede con esto es que pues tienen que ir calculando que su pinza pues primero pues no debe de moverse tanto para que puedan ir sacándola uniformemente. Esta es una forma en que pues si van a hacerlo rápido, no tienen un molde o solamente van a hacer un set de estos, un ganchito de estos y no creen que necesiten hacer el molde, pues simplemente lo hacen de esta forma. Lo acomodan, lo sujetan sobre el fieltro y lo recortan, como les dije, dejándole un sobrante alrededor. Una vez ya hayan recortado esta, pues ya con la que recortaron acá, ya entonces recortan justo alrededor para que les salga una pieza del mismo tamaño. Si quieren hacerlo con el molde, que es lo que pues yo les recomiendo, entonces lo que hacen es que van a tomar su pinza y van a dibujarla sobre un pedazo de papel. Entonces empezamos por el lado este, por el lado más ancho, empezamos a hacer nuestro molde. Empezamos por ahí. Así que pues acá vamos a seguir, ahora ya la vamos a doblar hacia abajo, para tomarle entonces la medida de acá, la parte más angosta. Y así como ven, entonces ya tenemos nuestro molde. Ahora, antes de cortar, vamos a recortar, o sea, antes de cortar fieltro, vamos a recortar nuestro molde y vamos a verificar que de hecho pues nos quedó del tamaño de la pinza que necesitamos forrar. Y si hay que hacerle algún ajuste, pues entonces necesitamos hacerlo antes de cortar el fieltro para que no desperdiciemos material. Vamos a verificar que si yo cortara el fieltro, ese tamaño es verdaderamente mi pinza. Y ese es el tamaño entonces de mi pinza. Y de la misma forma vamos a recortar acá cuando pongamos nuestro molde. Vamos a poner entonces nuestro molde al fieltro y vamos a recortar un poquito más afuera de donde está el molde, porque de esa forma nos va a dar entonces el espacio para poder forrar ambas partes. Aquí yo tengo estas. Ya entonces ahora les voy a mostrar cómo hacemos para poder meter la parte esta, el ganchito de acá, para meterlo entre el fieltro. Lo que hacemos con la pieza que cortamos es que la vamos a poner acá. Vamos a poner acá nuestra aguja y ahí es donde está uno de los hoyitos, verdad, de donde entra la pinzita esta de en medio. Así que vamos a sacar ahí nuestra pinza y luego entonces doblamos por la mitad nuestro lienzo acá. Y vamos a cortar una línea recta que llegue hasta donde está la aguja. No vamos a cortar más allá de eso porque hasta ahí es donde llega entonces la pinza de en medio. Vamos a cortar ahí, como ven entonces hicimos una cortadita, no muy grande. Por ese hoyito que hicimos vamos entonces a meter la punta esta de la pinza y ya la llevamos hacia arriba. ¿Ven? Y ya ahí tenemos entonces el forro de la parte de abajo de nuestra pinza. Pero esta otra que les voy a enseñar, les voy a enseñar cómo hacemos cuando a la parte de arriba le vamos a pegar algo, por ejemplo, así como un botón. Este pequeñito lo voy a hacer con este botón que tengo acá. Lo primero que voy a hacer es voy a poner mi botón, lo voy a coser a mi fieltro para que entonces ya quede asegurado. Así que pues ya acá cosí mi botón, lo voy entonces a anudar por la parte de adentro y por eso es que lo ponemos primero para que todas nuestras costuras queden por la parte de adentro de la pinza y no se vea nada de los nudos que hacemos, ¿verdad? Así que ya tenemos entonces acá nuestro botoncito pegado. Y ahora sí ya podemos entonces empezar a pegar nuestras piezas. Vamos entonces ahora a asegurarnos que nuestra parte de abajo quede todo el bordecito por afuera de la pinza y vamos a pasar, voy a poner mi primera puntada acá, en la parte de acá arriba porque entonces cuando yo termine de coser y anude, la costura del anudado me va a quedar detrás de mi botón. Así que pues me es más fácil empezar con esta parte de abajo que con esta porque acá pues está el botón. Así que voy a pasar mi aguja, ¿ok? Cortamos la punta de nuestro hilo y vamos entonces a acomodar la parte de arriba y la de abajo para empezar a coser. Como tengo acá mi puntada que sale, ¿verdad? Hacia acá atrás, la voy a pasar por la parte del frente ¿ok? Que pase nuevamente en la parte de atrás ok, la tengo ahí y antes de cerrar la puntada paso mi aguja dentro de la ruedita que formé. Nuevamente lo paso por la parte de arriba como les dije entonces cierro y paso por la puntada. De esa forma me va a ir quedando cerrado toda la orilla, ¿verdad? Y asegurándose una parte con la otra. Vamos a ir viendo que no agarremos muy en la orilla la puntada para que no se nos vaya a romper, ¿verdad? nuestro fieltro sino que vaya quedando un poquito adentro. Ok, así que aquí he seguido cosiendo, ¿verdad? Todo alrededor de mi pinza y una vez llego acá que ya estoy al lado de donde hice la primera puntada voy a pasar una puntada exactamente donde empecé ahí donde está la primera puntada ahí voy a hacer nuevamente una puntada más. voy a meter por ahí mi aguja y ya entonces hago la última puntada. Ya una vez hice ahí la puntada así que ya acá anudamos y pues esta pinza la hemos terminado. Como ven es súper práctico súper fácil de hacer para darle un acento un poquito más a mi botón que pues no se vea tan un botón, ¿verdad? Le he puesto una perlita ahí así que pues esa es una idea. Ahora pues les voy a mostrar cuando hacemos una de estas que son pues solamente ambas partes vamos entonces ahora a empezar una de estas. Y ya entonces una vez hemos hecho el agujerito ya colocamos nuestra pinza igual que hicimos con la anterior. Ahora vamos a empezar entonces a unir ya yo tengo acá la otra pieza vamos a empezar a unir en este pues no importa si vamos a empezar por la parte de arriba o la parte de abajo porque el accesorio va a ir cubriéndolo. Así que pues como ven el otro como tenía el botón en la parte de arriba empezamos por acá en la parte de abajo. Este pues lo voy a empezar por la parte de arriba. Siempre empezamos de forma que nuestro nudo quede por adentro de nuestra pinza. Vamos a pasar del frente hacia la parte de atrás ¿verdad? Vamos a pasar la puntada pasa la puntada y metemos adentro de la puntada nuestro hilo. Y así nos va a ir quedando entonces vamos a ir cosiendo todo alrededor procurando que siempre nuestras puntadas queden a la misma distancia que pues queden todas sus puntadas de la misma forma. Cuando ya llegamos a estar justo al lado de la primera que hicimos vamos a volver a meter la aguja en la misma puntada donde empezamos. Entonces volvemos a unirnos ahí en esa que está ahí ya solamente anudamos aseguramos que quede bien anudadito y ya cortamos. La pinza pues sigue funcionando igual que siempre solo que pues ya ahora está forrada. Así que acá les dejo cómo forrar sus pinzas a presión como siempre les agradecemos si le dan un like a nuestros videos como también si los comparten en sus redes sociales si aún no lo han hecho les invitamos a suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de estos tutoriales que compartimos como también a unirse a nuestro grupo de Facebook en la cajita de información les voy a estar dejando la dirección por si quieren unirse y aprender estas y otras manualidades como siempre les agradecemos el vernos y será hasta la próxima.